Música Música Otro claro hace, amo y te vi yo te diapé, Pemita cuña poname, tambo cual case nambí, Ayo guata aroí, hace un vuelve a mojita, Si a cambiata se pinta, añando pa ma boí. Música Esta pida coja con pinta, nos gusta en los cuñames, Si a cambiamos pelo carne, todo esto era hendú, Se lleva en esta mojín, pulsa el pelo de trapo, Jamo como petrago, se ve la pichata en sí. Música 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 No sabemos, mamá va y me va, coño y luna, pero andando y caminando, ñandé, yayúa, yayotopá. ¡Suscríbete al canal! Entre las flores y en esta tierra, senda yucuidad de yaguajá, de mi memoria ya no se borra, señé, acuá, pero huéajá, solo te pido que tú me quieras, ñandé, yayotopá, 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 yayotopá. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Tal vez merece soñar algún amante de coba Hace ayuda en esta hora, dame sueño a inquietar Nero Gawiz se ha ocupado en esta hora lejana Hay amigo en tu ventana, humildemente lo saludar Nero Gawiz se ha ocupado en esta hora lejana Hay amigo en tu ventana, humildemente lo saludar Música 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 Música